Después de un largo tiempo de luchar contra algunas nanas, Santiago Valls finalmente volvió al ruedo. Y en lugar de esperar a que la vinagrado ex de Carmen esté al 100%, entre Carlitos Monti y Julieta Valls parecen estar jugando una competencia a ver quién le provoca un bobazo antes de que termine el 2015. Tenemos preparado lo que Carmen dijo para no estar contándotelo nosotros repetitivamente. Un compactito para saber lo que Carmen dijo, así a vos te queda claro y podés contestar acerca de lo que ella pensaba ya. Escuchá, son nada más que cuatro minutitos que nosotros queremos compartir con vos para que vos sepa... Para refrescar con la gente. Claro, para refrescarle al público y para que vos sepas precisamente... Era una palabra para buscar mugre, va. Era una palabra para buscar mugre, va. No, 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 no. No porque capaz que vos decís, tiene razón Carmen, por lo que... Me van a hacer escuchar lo que ella dice. Para que yo conteste, eso se llama buscar mugre. Bueno, vamos... Es una cosa, si querés no te lo pongo al aire. Santiago, no hay problema. Es un bonca. No tengo ganas de entrar. No, está bien. Ella dijo. Pero Santiago... No me entro en el juego, ella dijo, yo digo. Callate la boca. Santiago, hace seis meses nos encontramos... Está claro. Vamos. A ver, está claro. Sí, está claro. Sí, está claro. Qué personalidad me tiene. Ah, ah, ah. Sí, está clarísimo. De hecho... Entonces, hablen, hablen y alegrense. Pero claro. Estoy vivo. No canchere, está de encima canchere, ¿se recuerda? No me pongan el dedo en la cola, vamos. Apareció el amor. Santiago, nadie quiere agredirte, simplemente, bueno, nosotros tomamos esa... No, no tenés explicación, Carlos. No la busques. Qué televisión que tenés. ¡No! La verdad que después de pasar por tanto, porque la verdad que es un hombre que está luchando con la vida, por lo menos desde que yo tengo uso de razón. Por ahí para él sí aprendió, pero digo, desde la visión que yo tengo, por lo menos, es no aprendiste nada. Nadie, nadie, nadie es anticonstitucional. Creo que lo dijo ayer, dijo, ya a esta altura de mi vida no voy a cambiar. Ya a esta altura de mi vida no voy a cambiar. Yo que sea, no soy detective. Mi chica de humo. Chao, titito. Te quiero, vos se dedican a la noche. El ser humano, por instinto de supervivencia, seguramente, borra cosas. Se olvida cosas. ¿Él te vio? Me vio, pero a ver, estaba en coma inducido durante 10 días, ahí no me vio. Y sí. El día que despertó, justo me dio la casualidad o causalidad, como sea, que yo estaba ahí. O sea, fue con la primera persona que habló él. All the night. Que me contaron el aviocito de cristal. Chao, pa' ahí. Chao, chao. Si uno escucha esa historia, a mí me da ternura. Decís, ay, mira. Pero la historia no termina ahí. La historia es terrible y yo jamás la voy a contar. Esa sería aniquilar a mi papá. Chao, pa' ahí. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Cuenta que soñó que estaba en un avión de cristal, donde él veía para afuera y que era hermoso, pero hasta ahí lo cuenta él. Y hasta ahí uno dice, ay, qué tierno. No sé, a mí me dio hasta ternura. Ah, a ver. Pero yo era la que estaba ahí escuchando todo lo como siguió el sueño ese. Ah, ese no terminaba ahí el sueño. No, era un sueño, para él nada, un sueño nada más. Para mí como hija, mujer, no estuvo bueno que me contara eso. Y los sueños, sueños son. Ah, y la verdad, Doña, un poco de razón tiene Santiago al ponerse cabrero, porque no hay derecho a buscar tanta mugre gratuitamente. Julieta prácticamente hizo un stand-up contando cómo fue la relación con su padre. Un stand-up que si me preguntan a mí, tiene menos humor que Santiago Bal, cosa que no es poco decir. Vos contaste que tuviste una infancia muy dura con respecto al afecto de tu papá. O sea, como sabemos, sos hija de Silvia Pérez, una actriz muy exitosa, muy conocida. Y tu papá las abandona, entre comillas, las dos. O sea, que esto lo venís arrastrando tal vez de hace mucho tiempo, no es de ahora. Piripipi, piripipi, piripipi. ¿Vos creés que tenés para darle a él una oportunidad más? No. En este sentido, ¿no? No. No, 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 no. Es por una elección mía. Porque yo hoy estoy en un lugar donde digo, la vida es re corta. Quiero ser feliz. La vida es una sola, mami. Hay que disfrutarla, hay que divertirse. ¿Vos no creés que si el día de mañana pasa algo, te vas a quedar con algo? ¿Qué pasa algo? ¿Que se muera? ¡No, no, no, no! Pues ya me puse mal. Y puede haber más. A los 12 años suena el teléfono en casa y mamá me dice, ¡Julie, atendé que es tu papá! ¿Eh? ¿No se le equivoca? No, era él. No hay nada más lindo que la familia única. Atada con los lazos del amor. Aprendí a decir te quiero con Carmen y Fede. Ellos me recargaron de vida y de energía. ¿Te acuerdas un día que estábamos en la playa los cuatro? Bueno, el único día que estuvimos en la playa los cuatro. Eso es gracioso. Y papá de nada dice, ¡Hija, te quiero! Estamos hilados. Carmen me dice, ¡Julie, te dijo, te quiero a tu papá! Así gorda, escuché que crezcamos una fiesta. O sea... Apenas nací, papá se enfermó. Muy grave. ¿Algo más feo no hay? Te quedaron pocos meses de vida. Pero su pronóstico falló, por suerte. Buen karma. Destino. Cerva mala nunca muere, dicen. Cerva mala nunca muere, dicen. ¡Impacto! ¿Es verdad que en su lecho de muerte, en el sanatorio Güemes, tu papá te contó que salía con a Yelen? Te voy a decir a tu respuesta, a tu pregunta que me dijiste que sí, que la respuesta es sí. ¿Está bien? ¿Te quedó claro? Sí. Sí, lo sabía, Carmen. Yo te lo conté a vos, en su momento. Está bien, está bien. No, está bien, te lo respondo que sí. ¡Tengo aval! ¡Está bien, guaval! Hace tres meses no me salía una palabra. Ahora todavía no es mi voz. Hace tres meses no podía caminar. Ahora ando con bastón, pero camino. ¡Cantra en mi vida! Alégrense de eso. De alguna manera, en algún momento de mi vida, les llevé una sonrisa a su casa. Devuélvanme la. Escuchen, escuchen. Déjame una caricia alguna vez en la vida. Seguro, Santiago. Y te la hemos hecho. Punto, punto, punto. Corta, corta, corta la bocha. Yo te digo una cosa. Sí. ¿Qué haces ahí atrás? ¿Qué haces ahí atrás? No importa. ¿Cómo? No me importa. No le perdona la... No. ¡El abandono! No, porque hubo una pelea. Sí, una pelea de Bottegaulón. ¿Cómo vas a ver? El problema fue... ¿Por qué no habla Silvia Pérez? ¿Eh? ¿Y por qué no? Porque no se quiere meter en el tema. No se quiere meter en el tema y está bien, es lógico. Nunca se metió. Era como lo incomodo a ti. No, no, te hablo, si querés. ¿Qué sabe Silvia Pérez de él? No sé. Pero sé, no, debes saber por qué, le contó la hija. Pero digo, el problema entre Carmen Barbieri y Julieta Abad en su momento, porque ahí cuando hablaba Carmen con Julieta ya estaba sentado la Julieta. ¿Quién llevaba la plata a Yelén Paleo? Ahí yo voy. Se decía que cuando salían, supongamos que sí, a Yelén con Santiago Abad, un supuesto... Decía que salían y ahora todo no está. Sí, claro. Se decía que el correo entre a Yelén Paleo y Santiago Abad era Julieta Abad. Que ella lo niega y yo le creo. A mí me da la sensación que esta chica... ¿Dónde está Yelén Paleo? Y él con su show de tango. Sí. Viaja, viaja mucho. Sí, viaja mucho. Porque es muy talentoso. Sí, muy. ¿Puede decir que se llevó parte del patrimonio de Carmen? No. Por eso viaja tanto. Se fumó, esa plata se fumó, no está mal. Yo digo humildemente que esta chica, Julieta Abad, debería soltar a su padre y el odio y el rencor y el resentimiento que ella tiene. Si no suelta, capaz que se cae. Si no, no te deja avanzar en la vida eso. Es difícil, ¿sabés por qué? Una vez me lo explicó. Un psicólogo. Ella se parece mucho al padre. Sí. Cuando vos te miras en el espejo... Ella se reconoce muy parecida al papá, ¿eh? Dice que tiene muchas actitudes. Por más que te quieras olvidar, a la mañana se saca en el espejo y ahí aparece Santiago Abad. Sí. Podría parecer, yo qué sé. De los tres hijos es la más parecida física a mí. Franchela, Olmedo, no. Aparece Santiago Abad. Algo más feo, ¿no? La figura de abandono de un papá o de una mamá es muy difícil de contar. Es tu pibe, tu pibe que es igual a vos. Sí. Se ve tan contento. Toda la mañana se levanta feliz. Está bien, pero si quisiera... Branquito también. Se lo canta, se lo canta, por suerte. Ella igual tiene todo el tema bastante elaborado. Hoy se la... ¿Quién? Eh, Julieta Bal. Julieta, ¿qué sabe? Porque se la... Sí, se la ve bien contada. Ahora, escucha dos minutos ya. No, porque... Tiene todo elaborado. A mí me gusta. Hay uso de... Este es el lado de Chán. Pero ahí está a vos, Julieta. Me gusta que te vayas dando cuenta con el celado de Chán. Me parece que ese padre abandónico tiene que pagar. Padre abandónico. Ustedes jugan. Le ponen una nota. Se sientan acá. ¿Para qué nos pagan? Anotan papelitos. Pagan, pagan, pagan. Es un abandono. Le ponen una nota en la que el padre dice que prácticamente prefiere a Barbarita Vélez y no se le cae una lágrima. Perdón. Yo no me pensaría. Me daría angustia a ver una cosa así. Pero ella también le hace muchos años de trape mediático, chicos. Vos tenés una marita. Mal que les pese. Sí. Dicen que tus papás la hicieron sentir preferida a ella. Me molestaría. La preferida soy yo igual. En tu provincia... No. En tu provincia se dice que prefieren a tu hermana. Ya no le gustó nada. Ya va a llorar. Va a llorar. Se le mueve la frente. No, olvidá. Está petrificado. Está petrificado. Esa batalla.